Música Bueno, pues muy buenos días una vez más Aquí Contacto Ciudadano transmitiendo desde Plaza de Sol Parte Alta para toda la comarca de Lagunera Especial Para los municipios vecinos como Estorrión, San Pedro, Risco Invadero, Viesca y por supuesto Matamoros El día de hoy, el día de hoy contamos con la presencia de una persona del municipio de Viesca Que tiene bien estar con nosotros el día de hoy para platicarnos referente a lo que es ese gran municipio El municipio yo digo del dátil, de la sal, de los dulces de leche, de los mamones Pero mamones es un pan muy tradicional de aquel municipio Recuerden ustedes que tenemos el teléfono de estudio 182-3232 Esperando sus llamadas El día de hoy tenemos la presencia del ciudadano Lorenzo Pámanes Que él es precisamente la persona de comunicación social del municipio de Viesca También en un momento más estará presente con nosotros el licenciado Marcelo Quirino López Presidente de ese municipio de Viesca Al igual que su señora esposa, la señora Patricia Montiel Para nosotros es un privilegio contar con la presencia de Lorenzo Pámanes Ya que él es el de comunicación social de aquel municipio Tenemos aquí algunos problemitas en el estudio Pero en un momento más regresaré a la imagen Por lo pronto quiero comentarles y mandarle un saludo muy afectuoso A mi familia, ahí estamos otra vez Que bueno, por ahí tengo un hermano delicado de salud Se llama Armando y quiero mandarle un saludo muy afectuoso De igual manera a personas que han venido a visitarlo de otros municipios, de otros estados Vienen de Tamaulipas el señor Rodolfo Banda Quesada Al igual que su señora Rosy A mi hermana Yolanda que está aquí para cuidarlo, a mi hermano Pero el día de hoy y sin más preámbulos quiero presentar a Lorenzo Pámanes Él es el responsable de comunicación social del municipio de Viesca Es un gran placer saludarte Lorenzo, permítese escuchar tu mano Y decirte que las puertas de aquí de Conocable siempre van a estar abiertas Para cuando una persona quiera traer algún mensaje en especial Aquí de cualquier municipio estarán abiertas siempre para ti Quiero que seas tan amable de presentarte ante la sociedad de aquí de Matamoros Y de público de Conocable Buenos días Mi nombre es Lorenzo Pámanes Correa Soy director de comunicación social del municipio de Viesca Del ayuntamiento de Viesca Estamos en órdenes Estamos informando Todo lo que es la administración Estar en contacto directo con la prensa Para que difunda los eventos y obras del señor Marcelo Piri Vamos a chequear tu micro Bueno, estamos probando si funciona ahí Está arriba el sonido Vamos a ver Bueno, el compañero Lorenzo manifiesta que él precisamente es de comunicación social de este municipio de Viesca Hay problemas ahorita con el sonido Ahorita vamos a corregir ese error Quisiera que nos comentara ¿Cuál es la función precisamente de comunicación social y respectivamente? Sabemos todo el público que comunicación social se refiere precisamente a dar información Tanto en los periódicos, como en las revistas, como en los medios de televisión, como en este caso de Conocable Dinos tú, por favor ¿Qué funciones sí en sí tiene tu representación dentro de la comunidad del municipio? ¿Está funcionando? Habla Pues es difundir La obra del alcalde, del ayuntamiento Es difundir Todo tipo de eventos Que se refieren en el ayuntamiento de Viesca Es la difusión ¿Ya? Ahora sí Vamos a chequear el sonido Vamos a dar otra respuesta en la repetición ¿Cuál es la difusión ahora sí? Porque ahorita estaba fallando el sonido ¿Sí está en la madre? En sí es Es difundir todo tipo de obra Que se realice en el ayuntamiento de Viesca Todos los eventos que lleva a cabo el licenciado Quirino como alcalde municipal En sí es estar en contacto directo con todos los medios de comunicación Sea escritos o electrónicos Hace poquito nos dimos cuenta precisamente que en fechas a iniciar Precisamente el licenciado Marcelo Quirino, la señora Patricia Iniciaron precisamente este primero de enero del 2014 Y el primer evento que se llevó a cabo Y estuvimos por ahí presentes Fue precisamente la rosca La tradicional rosca Una mega rosca que el licenciado Moreira Hizo bien mandar a este municipio Para toda la gente que por ahí estuvo en la plaza Y mandó también unos payasos Unos magos Platícanos referentes Pues fue una mega rosca Que por ahí nos mandaron A Verónica Martínez García Para que presidiera ese evento tan importante Para la ciudadanía viesquense Que acudieron del medio rural Del medio urbano Por ahí hubo payasos Fue toda una fiesta Del Día de Reyes Quisiera que nos dijera Lorenzo ¿De dónde eres originario tú? Eres del municipio de Viesca Lógico es Pero ¿De dónde eres exactamente? ¿Dónde eres originario? Para que la gente conozca ¿Quién eres tú realmente? Soy de un ejido melonero De San Juan de Villanueva San Juan de Villanueva Donde hay muchos melones Muchos melones de exportación Sabemos de antemano Que a ti la política siempre te ha gustado Sabemos que también También escribes Sabemos que tú Perteneces a un periódico ¿Podrías platicarnos de eso? Pertenezco al periódico mensual El siglo XXI Por ahí soy columnista Lo que se oye en el pueblo Esa es mi columna Sobre comentarios políticos Y algo más Te pregunto ¿Las puertas van a estar abiertas Para todos los medios de comunicación Que quieran tener Información de tu municipio? Sí Pues prácticamente Somos aliados De los comunicadores Para que Nos beneficien Con la comunicación De todo tipo de eventos Del ayuntamiento Sabemos que le decía Marcelo Quirino No se equivocó Al haberte nombrado a ti Porque tú Siempre que hemos ido Para allá Al municipio Los compañeros De aquí De esta empresa De colocarle Fernando Díaz de León Mi borradito Mi penequí Tu profesor Julio Tu servidor Vamos y nos has atendido Muy bien de maravilla Entonces sabemos de antemano Que el licenciado No se equivocó La gente Los periodistas De medios de comunicación Por ahí Siempre recibimos De parte tuya Una atención Una atención Y sabemos que En lo que tú Vas a estar ahí En esa empresa En esa responsabilidad Que tienes De contacto De comunicación social Pues esperamos Que siempre nos atiendas De una forma Muy aceptable Pues es parte De la ética Atender bien A mis colegas Chipilarlos Para que nos sigan Ayudando Con nuestra Nuestra difusión Para el bien Del ayuntamiento Fíjate que sí Ahora que hemos ido Por ahí En la última visita Que estuve por ahí Viendo lo de las casas De la cultura Pues nos quedamos Por ahí Y nos invitaste A comer Y también nos has Invitado a almorzar Entonces Nos has apoyado De una manera Con respeto Y es que como tú También eres periodista Sabemos de antemano Que te pones En nuestro lugar Te das cuenta El municipio No está muy cerca Está retirado Entonces Pues yo te agradezco Mucho Que así seas tú Que tu presencia En esa comunidad Sea para eso Para que digamos Bueno Vamos a recibir La información total Lo que pasa Que yo no puedo cambiar Porque ese es mi estilo Yo no Yo no puedo cambiar Porque así soy Y así seré Entonces con mis colegas Tengo que Tengo que Atenderlos Como se debe Dentro de comunicación social No sé si ustedes Tendrán contemplado Que tengas tú Por ejemplo El listado De fechas a conmemorar Dentro del municipio Hay fechas muy importantes En Viesca Donde se llevan a cabo Diferentes actos No sé si tú En el mes de enero O mes de febrero ¿Qué es lo que tienes Por ahí ya Para que le pudieras Informar precisamente A la gente Que te estamos viendo En especial a la prensa Todavía no Todavía no tengo Ahorita En orden Todo ese trabajo La fecha que tenemos Es en julio Es la Es la Es la más importante Del municipio ¿Y a qué se refiere Julio? ¿Cuál es? Aniversario De la fundación De Viesca Es La fundación de Viesca ¿Y cuándo es La feria en ese lugar? Del 20 Es el 24 25 y 26 De julio ¿Se celebra Santiago Apóstol ahí? Santiago Apóstol ¿Y cuándo se celebra ahí El día del ausente El día del paisano? Es cambiante Es el O sea debe ser en sábado Según una tradición De Viesca Es en sábado Dependiendo Del 24 Antes del 25 Debe ser Que sea un sábado Nosotros como medios De prensa Comunicación Nos daría mucho gusto Que este En su momento dado Se hiciera por ahí Un desfile Fíjate bien Un desfile Precisamente Con un mariscal Que cada año Te lo hago manera De propuesta Ahorita que llega El licenciado También se lo quiero proponer Que sea una propuesta De alguien Que fuera representativo Un mariscal Hay personas Dentro del municipio De Viesca De Matamoros De Torreón Que merecen estar En un evento Masivo Para que la gente Los reconozca Los vea Que esté con ellos Y tome la fotografía Y que ese evento Se haga formal Cada año A mí me gustaría mucho Por ejemplo Personas de gran prestigio Mira si Nos vamos dentro De la comunicación Pues yo para mí Mi respeto Para el licenciado Fernando De aquí presente Para mí Es una gran persona Dentro de la comunicación Fernando Díaz de León Tiene una capacidad Intelectual Es una persona Que mi respeto Yo le he aprendido Mucho a él Y tenemos En deportes Pues tenemos A mucha gente Horacio Piña Boxeadores Tenemos al Chuta Muchas personas Y a mí me gustaría Que Viesca Ahora que fue nombrado Pueblo Mágico Fíjate Pueblo Mágico Pues ese nombramiento No lo tiene cualquier Cualquier pueblo En Coahuila Creo que son Cuatro Cienegas Y parece que es Arteaga Uno de esos lugares Nada más De todo Coahuila Parra Ah, parra Sí, parra Entonces Imagínate Tener ese Vamos a decirle Ese título Entonces Tú como Comunicador social Tienes que implementar Y buscar estrategias De que se proyecten Más No sé tú Qué pudieras decirnos Qué se pudiera hacer En ese momento dado En su momento El alcalde Pues tendrá que Platicarlo Con su Con su cabildo En pleno Para Para todos Esos eventos Lo que sí puedo decir Es que el licenciado Querido Tiene una visión Innovadora Y viene con muchas ganas A gobernar El municipio de Viesca Viene a hacer Muchas cosas Pues buenas Para los vizquenses Fíjate Ahora que estuvimos En Viesca En esta semana Pues digo que De la cultura Platicando con Profesor Carlos Que es el responsable De ahí En la Casa de la Cultura Este Y van las personas Pues fíjate Quiénes fueron Fue el presidente De Sierra Mojada Vino El señor Villalobos Vino Flores de Avenan De Chávez Vino Juan González De San Pedro Marcelo Quirino Ahí presente El ingeniero Nofre Mandó una comisión Responsable De la Casa de la Cultura Y platicando ahí Me di cuenta Precisamente Que Viesca Tiene un gran potencial Y le están dando Mucha imagen El licenciado Marcelo Quirino Ese día Tomó la palabra Y hizo Hizo un uso En la palabra Muy diferente A cuando fue candidato Yo me sorprendo Porque le decía Marcelo El candidato Fue una persona Muy respetuosa Y ahorita Se ve muy preparado Ahorita él Este Cuando hace uso La palabra Me sorprendo De cómo lo hace Entonces Esto se tiene Que aprovechar Dentro de las personas Que vienen ahí Está también una persona Que se llama Gerardo Moscoso ¿Es el nombre correcto? Gerardo Moscoso Una persona De una capacidad Intelectual tremenda Lo mandaron a hacer Un análisis Precisamente De todos Los municipios Cinco municipios Para checar Qué es lo que tienen Qué es lo que no tienen La Casa de la Cultura Y hablando de teatro De Pueblo Habló de todo Lo que es de cultura Fíjate Hizo un análisis Y esa persona Y esa persona Después Posteriormente En la tarde Me doy cuenta Que el señor Gerardo Moscoso Y ahorita Acabo de saludar Aquí en Matamorosanda Este También es artista Él ha creado Él ha realizado Él ha realizado Misiones No se queda No se queda estancado Ahí Que se vea Que el municipio De Viesca Pues sigue creciendo Y creciendo ¿Qué nos puede decir De eso? Viesca Viesca es un pueblo Con historia Este De 1908 Fue Fue la La precursión De De la revolución Soy Precisamente Soy Este Soy descendiente De Lucío Herrera Que fue uno De los precursores De la revolución Del 8 Entonces Este Viesca Tiene historia Hay fechas Importantes Que hay que retomar Para el bien Del municipio Y para el bien Este Para la historia Misma Que Que la gente Que la gente Sepa Este Que es Viesca De donde viene Hacia donde quiere llegar Viesca Si Este Se requiere Este Tomar fechas Importantes Dentro del año Para Este Tomarles Ya más atención Pues para Este Para la misma historia De Viesca Está retomando Eso es lo que Yo tengo Viene a decir Que yo Tengo un aprecio Muy especial Este municipio Yo trabajé En ese municipio De Viesca Por bastantes años Trabajé En la cabecera Municipal Como 5 o 6 años Y luego me fui A otros municipios Pero terminé En tu comunidad En Villanueva Ahí en Villanueva Creamos un museo Museo comunitario Donde las mismas Personas De tu comunidad Fíjate bien Nos proporcionaban Material De cómo Se fundó Esa comunidad Donde fue El molino De ahí De elegido Ahí no lo permitió El comisariado Y el comité Tomamos como base Lo del molino Ahí Remodelamos Pintamos Pusimos Videos Y todo El material Que se puso Ahí Era puro Material De gente En la comunidad Estaba por ejemplo Una persona Que llevó Un santito Que cuando Ella es una anciana Y ya estaba Ese santito Ahí Otros que llevaron Un mauser Que se encontraban Por ahí En la sierra Y estaba precioso De los chuzos De los chuzos Aparte Cuando se hizo La inauguración De ese museo Que le pusieron Francisco Merino Rábago En nombre A aquel líder Que les ayudó Mucho A esa comunidad Llevamos nosotros A un equipo De baile De danza Bulklórica Y se hizo Una inauguración Posteriormente Se abrían Las puertas A la persona Que llegaba De cualquier parte De la república Gente De tu comunidad Que ha salido Que regresaba Ahí Se le abría La puerta Perdón Para que viera Y se le diera Una explicación Estaba completamente Muy bien organizado Con el tiempo Los profesores En ese caso Tu servidor Se viene Para Matamoros Y ahorita Con tristeza A poco tiempo Me di cuenta Que ya Al no ser atendido Desapareció Que los campesinos De ahí Vendieron La base Del molino Entonces Es lo que uno Debe De tenerle amor A la cultura A la cultura No nada más Es lo económico Hay partes Más potenciales Que es El querer A nuestra tierra Dime Aparte De Ahí mencionó El señor Moscoso Que hay Un museo Ahí también Precisamente Enviesta ¿Sabes ¿Sabes cuál Museo Es? No lo sabes Bueno No recuerdo Ahorita Ahí lo mencionó Tampoco yo Lo he visitado Tampoco yo Lo he visitado Pero lo mencionó El señor Moscoso Lo que quiero De entender Que las raíces De cada municipio De cada lugar Están fundamentadas Precisamente En eso En las primeras Personas Que llegaron Ahí A esas personas Tenemos que sacarle Todo el jugo Tenemos Por eso Mencionaba esto Porque Hay personas Tan importantes De cada municipio Que luego Ni sabemos Que sabe tanto Que es importante Platicar con ellos Hacer un libro Yo sé que Don Manuel Lastra Que es el cronista De ese municipio Al igual que El señor Carlos Yo sé Que ellos Saben todo El historial Del municipio Pero yo quisiera Que en tu momento Dado Tú Nos apoyaras A todos los medios De comunicación Para sacar Toda la información Completa Que buscáramos Ahí Dentro de los libros Dentro del historial Todo lo del municipio ¿Qué te parece? Sí Si era correcto Eso Sería muy importante Para sacar Una recopilación De toda la historia De Viesca Acompañados Coordinados Con el señor Lastra López Quiero que sepas Quiero que sepas Que el señor Lastra El otro día Estuve con ese día Estuve con él Platicando Con don Carlos Y precisamente Ellos Hicieron Una cosa formal De que nos van A venir a visitar A este programa Aquí ya estuvo Estuvo la profesora Silvana Silvana Que es del Comité Pueblo Mágico Y estuvo Armandina Segovia Ellos vinieron A fomentar Precisamente Todo lo que es Apuelo Mágico Pero nos falta La información Histórica Porque ellos Vinieron a decirnos Qué proyecto es Cómo se va a hacer Qué se planea hacer Pero nos falta Lo histórico Entonces Hablando con Don Manuelito Lastra Y don Carlitos Están dispuestos A venir Yo quisiera Que tú Como comunicador Social de ahí Platicaras Con ellos Para que El día que vengan Aquí Nos hagan Una reseña Total De dónde Se fundó Viesca Sus primeros Habitantes Quiénes fueron Sus fundadores Los apellidos De Todo Todo lo que ellos pudieran ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros ¿Sabe? Precisamente Viesca Todos sabemos Que Viesca Es La cuna De la laguna Se puede decir Sabemos Que ya había Mucha agua Brotaba De los cerros Juan Guerra Posteriormente Al abrir Las norias Acá para Laguna Seca Pues Se termina El agua Que brotaba Juan Guerra ¿Qué nos puedes Platicar tú Precisamente De Juan Guerra ¿Cómo se está Utilizando ahorita Ese lugar turístico? Juan Guerra Se está remodelando Se está remodelando Más y más Juan Guerra Va Va a desarrollar Mucho Va Va a crecer Se está Modelizando Muy bien Para Para darle cabida A todos los Que van a visitarlo Para Semana Santa Que es La Que es La parte Más En Semana Santa Van Mucha gente De Otros países Y De este país Van allá A visitarlo Entre los lugares Turísticos Del municipio De Viesca ¿Cuáles Pudieras mencionar Tú que son Las más Importantes Aparte De Juan Guerra Tenemos Las Dunas De Bilbao Que es Historia Por sus Películas Tenemos La Hacienda De Hornos Por ahí Está la Iglesia De varios Siglos Que fue Construida Fíjate Hablando Precisamente De Las Dunas De Bilbao La otra vez Estuve aquí Las compañeras Ahorita se me olvidó Traer ese Librito Donde vienen Todas las Películas Que se han Filmado Dentro De Coahuila Y Vienen Este Varias Películas Las últimas Fue Como Agua para Chocolate Salvando Al Soldado Pérez Y Otras Más Que Desconocemos Pero yo En lo personal Me tocó A mí Ver Cuando Yo Hace Muchos Años Fui Estudiante De la Preparatoria PBC Nos Hacíamos Hasta Allá Y Me tocó Ver Varias Filmaciones Ahí Precisamente En Bilbao En Una Ocasión Una Película Que se llamaba Ardy Baby Arde Era Una Película Italiana Francesa Estaba Una Una Casita Abajo De Y llega Una Persona A caballo Nada más Se baja Del caballo Y se Sienta Y se Queda Dormido Pero para Hacer Esa Escena No me lo Vas a Creer Duraron Como Dos Horas Maquillando Al Actor Tuvieron Que Despellejarle La Boca Los Cachetes Donde Venía Del Desierto Pero El Pueblo De Bilbao Estaba Precisamente Ahí Todo Bilbao Estaba Ahí Todo Estaba Todo El Pueblo Yo Pensé Que Lo habían Quitado Pero No No Sé Qué Pasó Con Ese Pueblo No Sabes Qué Pasó Pues Nos da Mucho Gusto Miren Este En Este Momento Acaba Llegar Vamos A ir Un Corte Comercial No Le Cambie En Un Momento Regresamos En Un Minuto Acaba Llegar Nuestro Licenciado Marcelo Quirino Cual Le Agradecemos Mucho Su Presencia En Este Lugar No Le Cambie Gracias Viesca Centro Histórico De la Laguna De Coahuila De la Laguna Gracias por ver el video. 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 Este programa lo ven. Lo ven en todas partes de la República Mexicana. Yo quisiera... Gracias por ver el video. Para que la gente... Que en el momento dado, visitemos tu municipio... que lo estamos haciendo... que lo ven en todas partes de la República Mexicana. Ya está... Ya está... Yo soy orgulloso de haber trabajado... Yo soy orgulloso de haber trabajado ahí, en tu tierra. Sí, lo sé. Yo trabajé como cinco o seis años. Trabajé en Villanueva como cinco o seis años y yo aprecio mucho, pero mucho esa tierra de Viesca. Y ese video que se está difundiendo, me pongo así, me pongo... Bueno, me siento orgulloso de haber trabajado ahí, de haber fomentado la educación en jóvenes de ahí que hoy me encuentran, me dicen profe con agrado. Entonces, Viesca ya no es aquel... También te escuché, quiero que sepas, en la radio. También tu manera de expresarte en la radio, Marcelo. No, digo que a mis respetos... No me cabe la menor duda que con tu presencia dentro de este nuevo gobierno, Viesca va a salir adelante. Dime qué puedes decir referente a las personas que están dentro de tu cabildo. Si eres tan amable. Bueno, de antemano o antes que nada yo quisiera comentarles que cuando se está en campaña, la estrategia es electoral. Y esa etapa para mí ya pasó. Estamos ahora en la fase, en la siguiente etapa, en la siguiente fase que es la etapa de gobernar. Y el gobernar implica gobernar para todos. Y gobernar pensando siempre, o que nuestros esfuerzos siempre sean encaminados en buscar un bien colectivo, no en un bien individual. Tenemos varias estrategias que hemos implementado junto con nuestro equipo de trabajo para ello. Y yo quisiera, con el permiso de usted, comentarle cuáles son las direcciones que son parte del equipo de trabajo y del círculo de funcionarios que van a estar apoyando las políticas públicas que estamos implementando. Pues daría mucho gusto su opinión. El secretario de Ayuntamiento es el ingeniero Melitón Fernández González. No te equivocaste, Melitón, una persona muy respetuosa, muy capaz, expresidente precisamente de tu gran municipio. Pero eso era cuando yo estuve dentro del ámbito de la educación, nos apoyó bastante, nos apoyó bastante, al igual que el compañero Haddad, el compañero Germán. Nos apoyó, llegamos a ganar varios eventos nosotros en el ranchito de Villanueva, varios eventos de educación con premios que nos mandaban a Saltillo y Monterrey. Meli fue uno de los presidentes que cuando nos apoyó en todos los aspectos. Entonces, creo que está muy bien, bueno, en lo personal, pero mi respeto es para Meli. Él está como nuestro secretario de Ayuntamiento, el profesor Óscar Jaramillo Murohaga, es el tesorero municipal. Óscar. Una figura joven es nuestro controlador municipal, que es el contador público César Alexander Almaraz González. Claro que sí. Con experiencia bancaria, con experiencia financiera. Tenemos también al ingeniero Raúl Eugenio Muro Medina como director de obras públicas. Repite. Que él se ratificó, efectivamente. Tenemos al ingeniero Hilario Escobedo González como director de desarrollo social. Tenemos a Ismael Cardona Aguilar como director de atención ciudadana. Tenemos a Manuel Moreno Guzmán como director de desarrollo rural. A Aristóbal Hernández como director de turismo. Tenemos a Juan Manuel López Ramírez como director de servicios públicos. A José Luis López, perdón, como director de ecología. Tenemos a la señora Petra Cruz Rangel como directora de atención a las mujeres. Que la idea es hacerle instituto. Ya después de las respectivas reformas legales y normativas. Tenemos al joven estudiante de contadoría pública, Agustín Rivera Alvarado. Como director de atención a la juventud. Que también pretendemos hacerle instituto. Tenemos a la contadora pública, Gerardino Ríos Aguilera. Como directora del DIF. ¿Cuántos llevo? Ya no me acuerdo. ¿Se le estará pasando alguno? A ver, mi director de comunicación social aquí, Lorenzo Pámanes. Egresado del gremio periodístico y orgullosamente de San Juan de Villanueva. Es mi director de comunicación social. Fíjate que ahí quiero hacer un paréntesis, Marcelo. Y lo voy a hacer con mucho respeto. Ahora que hemos estado visitándote, después de que tomaste tu nombramiento ya. En ejecución, ahora sí. El compañero Lorenzo Pámanes nos ha atendido de maravilla. Y quiero reconocerlo porque es una persona que siempre que llegamos nos atiende bien. A los medios de comunicación, precisamente. Luego porque empiezan ahí detalles. Pero no, él nos ha atendido de maravilla. Es una persona que merece mis respetos. Y creo que también de las personas que conozco. Es que platico con ellos, pues no te equivocaste. Y enhorabuena. Ellos son parte del staff que está al servicio de todo el ayuntamiento. El señor Lorenzo Pámanes como director de comunicación social. Tenemos a Rogelio Rivera como responsable del área de tecnologías de la información. Tenemos también a Gustavo Martínez, que es mi secretario particular. Gustavo, como no, muy servicial también. A Jaime Mejía, que es mi secretario privado. Y a Alejandro, que también es parte de mis asistentes. Bueno, pues nos da mucho gusto, precisamente, que esas personas que están junto contigo. Yo estoy seguro que estos cuatro años, licenciado, Viesca va a resurgir. Con tu mando que tú lo vas a llevar, tú eres el director de una escuela ahorita. Y el director de la escuela tiene que estar al pendiente de todos los detalles para que funcionen. Y por eso ahora que te escuché yo hablar, yo me quedé sorprendido. Y tú ahorita lo mencionaste. Es que ahora el ámbito es otro. Entre las personas que estaban ahí, ahorita le mencionaba a Pámanes, estaba el señor Gerardo Moscoso. Una persona de una trayectoria tremenda, tiene una capacidad tremenda intelectual, historial. Dentro de esas, precisamente, esas personas, a mí me gustaría mucho retomar lo que a lo mejor se ha perdido o ya está retomado, sacar toda la historia del municipio de Viesca. Porque hoy que fue nombrado Pueblo Mágico, es el momento, precisamente, para que Viesca, como te le dije, vuelva a estar dentro de los ámbitos. Decían y se dice que Viesca fue cuna de la laguna. Y no me cabe ni la más duda que sí, fue cuna de la laguna. Quisiera que nos platicaras de ese gran evento que se llevó en tu municipio, donde estuvieron presentes todos los presidentes. Pláticanos de ese evento, por favor. El tema nace, o el evento nace de una plática que tuvimos en el despacho de la licenciada Ana Sofía García Camilo, nuestra secretaria de Cultura en el Estado de Coahuila, donde, platicando con ella sobre temas de cultura o del plan de trabajo de cultura en el municipio, sale la necesidad de conocer qué programas se están generando, o qué programas se mueven a través de la Secretaría de la Cultura. Y, pues, la verdad, nosotros ofrecimos al municipio para que fuera la sede, porque se iba a generar una reunión regional, con la presencia de los alcaldes, con la presencia de los directores de cultura en cada municipio, y con la presencia de cada regidor, comisionado de cultura también en cada municipio. Y, pues, yo la verdad le dije a la licenciada Ana Sofía, ahí está Villasca, si gusta. Ahí tenemos una casa de la cultura muy bonita, creo que sería una sede dedicada especialmente para ello, ¿no? Ella accedió de la mejor manera, y es como se dio esa reunión que tuvimos en días pasados. Entonces, nosotros queremos darle una importancia preponderante a tres temas que muy pocos se han explorado en el municipio. Todos son importantes y todos son relevantes, pero creo que hay tres áreas que tenemos grandes pendientes y que también muy poco le dedicamos el tiempo y el recurso. que es el tema de la cultura, que es el tema de la ecología, del tema de la sustentabilidad y el tema del turismo. Pues, fíjate, precisamente es lo que ahorita estaba mencionando yo, que no estamos equivocados con tu persona. Fíjate bien, tú mismo estás pidiendo que ahí se realicen eventos. Acudió Juan González de San Pedro, presidente, Florel Abenán de Madero, y el compañero de Sierra Mojada, el compañero Villalobos, Matamoros estaba invitado, pero mandó a sus representantes precisamente de la Casa de la Cultura. Y eso a mí me dio mucho gusto ver gentes tan importantes ahí en ese municipio, que pocas veces se miran tan importantes. El ingeniero, perdón, el licenciado Moreira, yo le he visto que ha estado muy presente en ese municipio, acá va a estar contigo en varios eventos, la vez pasada estuvo en la Hacienda de Hornos, estuvo en Zapata, y creo que tiene proyectado más. Aquí dentro de la revista que tenemos nosotros, que se llama Contacto Ciudadano, precisamente, hablamos de una mega rosca. Y esa mega rosca, se está nada mal platicarnos quién la envió. Lo que pasa es que, déjame te comento antes de eso, que el tema de los alcaldes, el que hayan ido ellos personalmente a estar en la reunión, forma parte de una relación que hemos sostenido muy estrecha en toda la laguna. Con el respaldo de nuestro hermano mayor en la laguna, el ingeniero Meléndez Riquel Mesolís, hemos tenido mucho contacto, mucha vinculación, nos hemos intercambiado muchas experiencias, hemos agregado, porque en las distintas reuniones, el buen estado ha contemplado ya Sierra Mojada, como parte de las reuniones de la región laguna. Sierra Mojada, eso presente. Hemos estado muy vinculados, todos son mis amigos, y creo que también ellos me consideran su amigo, y eso nos ha dado un antecedente y una base, para que entre todos le demos nuestro lugar a todos. Porque previamente ya hubo también una reunión de coordinación del operativo Laguna Segura, en San Pedro, y todos fuimos también a acompañar a nuestro amigo Juan González. Todo el mundo estamos para ayudarnos. La laguna tiene, y tú sabes que lo expresé en mi discurso de protesta, la laguna tenemos que verlo como un solo agente. Teográficamente y políticamente estamos delimitados en varios municipios, pero la laguna es una. Tenemos muchas raíces, mucha vinculación, los municipios estamos también muy en contacto con nuestro gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, el licenciado Rubén Moraira Valdés. Pero también eso nos ha hecho que nosotros, la problemática que tenga la laguna también es una. La problemática de un municipio es la problemática de todos. Y lo hemos visto de esa manera, todos estamos muy coordinados, muy unidos en torno a la figura de nuestro gobernador, el licenciado Rubén Moraira Valdés. Por el otro lado, déjenme les comento que el tema de la rosca nace de una visita que hizo nuestro gobernador, que hizo a Viesca, y cuando estábamos compartiendo el pan y la sal, me dice nuestro gobernador, el licenciado Rubén Moraira, me dice, ¿cómo ves si venimos a hacer, a partir de aquí la rosca, le dije, no, pues yo encantado, usted dígame qué hay que hacer. Y a partir de ahí dijo, vamos a venir a partir la rosca. Programamos la visita, para arrancar a tambor batiente, como luego se dice. Desafortunadamente, de hecho, estaba contemplada la presencia de él, junto con su señora esposa, la licenciada Carolina Villano. Desafortunadamente, dos, tres días antes, fue cuando tuvo ahí una intervención quirúrgica, que fue lo que lo imposibilitó de podernos acompañar. Pero, como buen gobernador que es, como gente que cumple su palabra, no puedo ir, pero él nos cumplió todo lo que nos dijo. Nos llevó una mega rosca, de un poquito más de 80 metros, nos llevó chocolate, nos llevó bolos para toda la gente, se repartieron ahí 1.400 bolos. En fin, se hizo una verbena, como seguramente ustedes lo atestiguaron. Y la verdad, ese evento, pues fue gracias al gobierno del Estado, gracias a nuestro gobierno, el señor Rubén Moreira Valdés, desde que aprovechamos para darle las gracias por eso, y por otra clase de apoyos que nos ha estado dando desde antes. Incluso yo quisiera aprovechar, escuché que me dijiste que habías estado, que dijiste que habías estado en la comunidad de San Juan de Villanueva. Pues déjame, te informo, junto con la gente que nos ve y nos escucha, que San Juan de Villanueva y Nueva Margaritas tenían una demanda y una petición desde hace muchos años, que era la construcción del pavimento de su camino, que entronca la cual tabaco, el ramal cual tabaco, a conectar a esas dos comunidades que son de nosotros. Tenían ya varios años solicitando esa obra. ya ven que estuvimos casi seis meses de alcaldes electos y en lo personal a mí siempre no me gusta estar pasivo, pasivo, me gusta andar uno inquieto buscando cómo hacerle, cómo gestionar, cómo llevarle beneficios a la gente. en alguna ocasión platicé con nuestro gobernador y le hice el comentario que nosotros queríamos que nos echara la mano con ese tema. Afortunadamente, como lo ha sido siempre, nuestro gobernador ha sido muy sensible. Le comenté el caso de cómo la gente tenía mucho tiempo pidiendo su pavimentación. Pues fíjese que luego lo jaló nuestro gobernador. Sí, no, mi respeto. Luego lo jaló como ha jalado en otros temas. Y ahorita les puedo informar que está por terminar ese viejo sueño, ese largo anhelo de las comunidades de San Juan de Villanueva y de Nuevo Margaritas. Está por terminar, si mal no recuerdo, esta semana que entra se termina los tres kilómetros de pavimentación que ellos estaban solicitando. Todo ello gracias al apoyo que hemos tenido de nuestro gobernador en el tema de inversión y de infraestructura carretera. Esa fue la cereza del pastel. Porque anteriormente se avanzaron 20 kilómetros el año pasado se avanzaron 20 kilómetros para la carretera Vía Escaparras que este año ya platicado con el señor gobernador ya nos anunció que los 22.27 kilómetros que faltan son 22.7 kilómetros que faltan para terminar, para concluir la ruta Vía Escaparras este año se terminan. Ya está garantizado el recurso para que se pueda terminar esa vía de comunicación que nos va a servir y aprovecho para comentarlo a la gente que nos está viendo que después de terminar esa carretera este año la gente de la comarca lagunera que quiera ir a Parras le va a quedar más cerca irse por Viesca que por el actual camino que es por el lado de la cuchilla y por el lado de Paila. Sobre todo la gente de Torreón la gente de Matamoros que nos ve quiero informarles que en este año terminada la carretera ustedes pueden llegar más rápido y ahora sí que más expedito a Parras pero aparte de ello se genera una nueva ruta de comunicación para poder llegar a la parte sur de Saltillo que es por el lado del ejido de Ramadero donde está Cráiler esa vía de comunicación pasaría por ahí por el ejido de Ramadero y también se convierte en otra vía alterna para quien quiera ir al centro de México al centro de nuestro país a través de Concepción de Loro Zacatecas Pues una maravilla escuchar esas noticias es lo que te menciona Viesca duró mucho tiempo olvidado y yo reconozco porque estaba en el olvido hoy veo cuando vamos con agrado que está bonito desde la entrada de su sarco que tiene a la entrada y su pueblo México a la entrada posteriormente vas viendo todas las escuelas el camellón todo pintado y es una cosa maravillosa ya las casas ya del centro se ven muy bonitas da gusto pasear por ahí ahorita estaban mirando el video ahorita lo pasamos mientras tú platicabas y es hermoso el municipio ahí está mira te quiero pasar algunas llamadas que están llegando licenciado con mucho respeto porque las personas que están detrás de las cámaras respetos claro licenciado Marcelo Quiriano López que modificaciones surgirán en el creativo Juan Guerra ya que cada año la gente de Matamoros acudimos a pasarla el fin de semana en Semana Santa y de antemano muchas pero muchas felicidades atentamente a la familia Rebeles Ramírez modificaciones déjeme le comento a la familia Rebeles como a la demás gente que nos escucha porque efectivamente nosotros queremos decirles a toda la gente que nos visita a todos los turistas que van a tener mayores atractivos desde ahorita estamos preparando la Semana Santa el periodo vacacional de Semana Santa le queremos dar un auge a un triángulo turístico que se ha conformado de una manera natural que es el tema de la ex hacienda asantada en Los Hornos que es un turismo histórico el verdadero origen y el real origen de la laguna de la laguna de Coahuila y Durango es la ex hacienda asantada en Los Hornos esa era la hacienda principal del marqués del Leonardo de Subaba cuando existían esos latifundios y esos terratenientes y veo con gusto que ya este licenciado Moreira tuvo bien poner piso dentro del primer a eso vamos en el caso de la ex hacienda de Santana en Los Hornos es un turismo histórico el acceso el acceso está pavimentado toda su ruta es pavimentado no tienen que pasar por ninguna terracería hay una capilla que tiene más de 400 años de vida con pinturas que son del siglo XVII aparte con el apoyo de nuestro gobernador Valenciano Rubén Moreira ya se se puso el empedrado de la calle es una pavimentación que es a base de piedra laja una piedra especial y que la verdad quedó preciosa aparte tenemos la situación de las dunas de Bilbao mundialmente conocidas precisamente licenciado disculpa que te interrumpa dice aquí tenemos una llamada referente a las dunas de Bilbao dice licenciado Marcelo Quirino López queremos saber si le harán una modificación a la fachada de la entrada de las dunas de Bilbao ya que a simple vista se ve muy deteriorada atentamente a la familia originales Rodríguez y saludos para ti ok déjenme les comento en el tema turístico lo que es la hacienda de Hornos lo que es de las dunas de Bilbao lo que es el balonario de Juan Guerra y en sí el poblado de Viesca Pueblo Mágico en las tres comunidades vamos a tener atractivos nos estamos preparando para el tema de Semana Santa pero yo quisiera informarles también que se está por terminar una fase muy importante y aprovecho para para que la gente sepa que la gente se informe que este año se van a tener más atractivos y distintos atractivos de los que se tenían anteriormente en Juan Guerra está por terminar un teatro al aire libre hay nuevas palapas con un diseño distinto que es a base de adobe y a base de palma el techo es de palma son nuevas palapas tenemos también va a haber un área de snack de 20 snack también con palapa y vamos a tener también dos estanques para pesca en esos dos estanques van a poder pescar está ya por terminarse yo creo que le entregan el estanque que es el que está por terminarse al final en 15 días se entrega donde van a poder practicar la pesca deportiva y también en el que es el tema o las especies de carpa de bagra y de tilapia y tenemos también ahí ya preparado algo para que la gente que logre con su anzuelo tener su pescado ahí mismo se les va a estar asando o fritando o cocinando ese es un atractivo que vamos a tener para que después de que ustedes pesquen ahí mismo se coman su pescado no, no la iniciativa que definitivamente va a tener un cambio no un poquito todos los grados ahí hemos tenido y yo creo que también es darle honor a quien el honor merece hemos tenido obviamente todo el apoyo de nuestro gobernador pero operativamente hemos tenido mucho el apoyo de la licencia Claudia Andrals la secretaria de turismo quien ha estado muy al pendiente de que Viesca realmente tenga una infraestructura adecuada para que el turista pueda ahora sí que regresar porque la meta de nosotros es que si ustedes van si ustedes van y después de que vengan de regreso para acá tienen las intenciones de seguir regresando significa que estaríamos haciendo las cosas bien por el otro lado para tratar de agotar el tema de las preguntas yo quiero comentarles eso ya va a estar totalmente listo lo que es Juan Guerra va a estar totalmente listo para para esta próxima Semana Santa en el caso de hay una nueva hay un nuevo arco de entrada para Juan Guerra también vamos a tener un área exclusiva de camping para acampar que es en la parte alta de Juan Guerra esa va a ser una zona exclusiva para todos aquellos que quieren acampar que quieren instalarse ahí sus tiendas de campaña con obviamente con seguridad porque les vamos a estar brindando seguridad pública en fin estamos implementando toda una estrategia para que la gente que vaya escuchando aquí o viendo aquí los mensajes que vaya aquí de Matamoros de Torreón o la gente de la comarca lagunera o donde nos nos estén viendo sepan que van a tener otros atractivos aún mejores para que puedan seguir yendo y volviendo a Viesca en el caso de las dunas nosotros ya estamos trabajando en un programa de rehabilitación porque también hay que admitir cuando algo no está bien tenemos también el tema de rehabilitar lo que son las palapas de las dunas que son los techos de las dunas de Bilbao se están deteriorando y estamos también trabajando para poder conservarlas y poder rehabilitarlas para que también estén totalmente listas para antes de Semana Santa nos queda también muy claro y yo la verdad quiero decirles que aprecio mucho la gente que aún no siendo periodo vacacional va los fines de semana yo los invito a que vayan a probar si van a las dunas de Bilbao si van a a la hacienda de Hornos pues ya están cerquita de Viesca váyanse a Viesca para que prueben los tradicionales leches quemadas como le llamamos a los dulces de leche vayan a Viesca para que prueben un pan único en el mundo un pan rojo que se llama o le conocemos como los mamones que en ningún otro lado más se elabora solamente es en Viesca es un pan único la gente que lo ha probado yo le digo porque la gente con la que uno trabaja en Saltillo simplemente los alcaldes que nos visitaron ahora en días pasados les dimos un pequeño presente nada más nada más les dimos para que para que lo probaran y ya me dijeron porque los volví a ver en Saltillo hace dos días ya me dijeron que le salió usted ese pan y que cómo se elaboraba le dije miren la receta nadie la puede piratear fíjate precisamente hablando de ese tema licenciado quisiéramos que nos permitieras que este medio de comunicación econocable ir precisamente hasta tu municipio y grabar precisamente cómo se cómo se procesa ese pan claro que dijiste que es secreto pero pues cuando menos quien lo hace cómo lo elabora cuántos años tiene haciéndolo las leches quemadas que nos permitieras como el dátil ahí con el señor no recuerdo un saludo para él este que nos permitieras bajar toda la información ahora que es mágico vamos haciendo un reportaje con el apoyo de nosotros le hacemos un reportaje para que usted lo estén transmitiendo y poderlo trabajar a nosotros por nosotros encantados para poder tener un poquito de información para que la gente sepa que puede ir a ver allá sabemos que alguna gente ya ha ido y sabemos que de repente por medio de pasar la voz generan la motivación para que vayan pero si también lo podemos hacer por este medio de comunicación encantado este medio televisivo la revista contacto ciudadano periódico noticias perdón siempre vamos a estar fomentando por lo mágico de Viesca muchas gracias que sepas de que pues ya te dije muy gran aprecio yo me gusta ir a Viesca incluso me gusta y a Viesca me la paso muy bien me atienden de maravilla no puedo quejar las personas que conocí conozco ahorita que Dios los bendiga a todos personas muy pero muy respetuosas otras dos llamadas que tengo aquí para permitir la salida para que la persona dice felicitaciones le decía Marcelo Quirino López quisiéramos saber cuáles van a ser sus prioridades en este primer año frente a su alcaldía y ya nos mencionaste precisamente todo lo que tienes por ahí ya proyectado tenemos tenemos varias cosas por hacer antes nada más para darle la vuelta a la página del tema del turismo en Juan Guerra este año ya tenemos muchos avances junto con nuestro gobernador el inicio Rubén Morair con el inicio Claudio Morales en días pasados ya fuimos directamente a campo tanto la inicio a la secretaria de turismo el inicio Claudio Morales su servidor para ver qué se va a hacer este año en esta nueva etapa con Polo Mágico y vamos a estar se va a estar construyendo un mercado gastronómico artesanal a un lado de Juan Guerra que a la vez va a ser un paso peatonal con una longitud de 800 metros donde la gente que ha ido seguramente lo va a identificar desde donde está el chorrito el parájido denominado el chorrito al arco de entrada de Juan Guerra son 800 metros a ambos lados va a haber este mercado donde se va a encontrar toda la gastronomía de Viesca y todo lo que artesanalmente se hace en Viesca los dulces típicos este quesos también que se elaboran ahí hay unas artesanías muy bonitas que son este servilletas manteles elaborados a mano etcétera 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 se van a vamos a estar se va a trabajar este año para poder construir ese mercado y que sea también vinculado con Juan Guerra ahora sí que una atracción turística aún más es un tema que lo estamos viendo a través de experiencias recopiladas en España para poderlo aplicar en lo que es el paraje que todo el mundo conocemos como Juan Guerra precisamente hablando de centros turísticos con lugares con personas este no sé el otro día yo platicé precisamente con don Manolito Lastra que es turonista y tiene su adjunto que es don Carlos este yo quisiera que nos permitieras traerlos para que ellos nos platicaran precisamente tú ya mencionaste parte de quien fundó precisamente la fundación de Vía es que hablamos de la Hacienda de Orros pero ellos me imagino que tienen la historia más completa totalmente quisiera que ellos estuvieran presente aquí en los dos tres cuatro programas este no pues invítenlos no ya están invitados yo creo que deben ir claro que si vienen encantados incluso platicé con don Manolito el día que estuvieron ahí los presidentes y luego después comiendo ahí cuando el compañero nos invitó a comer ahí estuve con don Carlos y ya está la invitación formal nomás que necesitamos precisamente que tú nos digas cuándo pudiera ser ustedes pónganse de acuerdo con don Manuel y don Manuel el día que ustedes indiquen con todo gusto al contrario a nosotros nos va a seguir ayudando sobre todo en el tema de que la gente conozca la historia de Viesca y a la vez conozca también la vinculación que queremos darle con el turismo el programa pasado no estuvo tan aquí estuviste tú presente y posteriormente estuvo el Comité de Pueblo Mágico no sé si es el mismo Comité todavía Pueblo Mágico yo quisiera para también que en su momento dado vinieran y enriquecieran todos los referentes al Pueblo Mágico por lo pronto don Manuelito y don Carlos están invitados otra llamada porque quiero que todas las llamadas adelante las pruebas que tenemos rápidamente las comento su servidor ha sido o ha tratado de ser muy congruente en el hacer y en el decir nosotros hicimos algunos compromisos en campaña que ya estamos tratando de cumplirlos el tema o los temas prioritarios fuentes de empleo a nivel municipal las fuentes de empleo es una es un tema que todavía sigue pendiente sobre todo en la cabecera municipal aprovecho para comentarles que en estos momentos se está capacitando 22 gentes en la maquiladora palisar de aquí de matamoros que es una empresa que fabrica una empresa canadiense que fabrica muebles por oficina de piel se están capacitando sus 22 la meta es llegar a 35 para iniciar operaciones en Viesca la capacitación sería aquí en matamoros en la empresa palisar que está aquí en matamoros pero ya el funcionamiento o la operatividad normal es en Viesca la meta es llegar a 80 empleos este año iniciar con 35 y finalizar con 80 empleos que sobre todo es una empresa seria con todas las prestaciones de ley nosotros hemos estado platicando con la mano de obra con la gente productiva invitándolos a que aprovechen esta oportunidad que se tiene aparte de la generación de fuentes de empleo el tema de infraestructura carretera sigue siendo un tema prioritario nuestro gobernador ya nos ha ayudado mucho nos ha apoyado mucho queremos ver el tema del recarpeteo de la carretera Zapata-Viesca queremos ver también unos recarpeteos en la región de los tanques que es la región más alejada que colinda con San Juan de Guadalupe Durango queremos hacer un recarpeteo entre el entronque de San José del Aguaje a Punta Santo Domingo el eje de Punta Santo Domingo que es el más alejado de Viesca tenemos también el tema de apoyo al campo ya se está trabajando en este momento la gente de desarrollo rural para poder generar un apoyo para productores de melón y de sandía a través de semillas la meta es hacerlo en dos ciclos no nada más en este sino que en los dos ciclos apoyemos de todo mundo sabido que Matamoros y Viesca son los de los principales productores de melón a nivel nacional nosotros nosotros como municipio comprometimos en campaña el apoyar a esos productores porque sabemos que también es una forma de generar empleo porque no nada más le ayudamos al productor y a su familia sino que también el melón es el cultivo que más jornales genera eso nos puede ayudar o nos va a ayudar a nosotros para que aquel productor que esté echándole ganas y que esté sembrando forzosamente tiene que contratar jornaleros y por lo tanto vamos generando mano de obra eso es lo que también tenemos pensado hacer en el tema de apoyo al campo queremos generar proyectos productivos para generar microempresarias y microempresarios esa también es otra alternativa para poder generar fuentes de empleo ya tengo pláticas muy avanzadas con el ingeniero Miguel Sainz que es el delegado estatal de INAES antes FONAES y también pláticas muy avanzadas con el ingeniero Reginaldo de Luna Vía Real es el delegado de Sedatu para poder bajar proyectos productivos para diferentes comunidades rurales en Viesca otro tema también que nosotros estamos trabajando mucho es el tema que hablamos ahorita el tema de impulsar fuertemente el tema turístico estamos trabajando con la bióloga Eglantina Canales que es nuestra secretaria del medio ambiente en Coahuila para poder declarar a las lunas de Bilbao zona protegida hay muy pocas zonas protegidas en el país nosotros queremos trabajar en eso para poder tener un cuidado sobre ese paraje natural que se tenga un cuidado precisamente para preservarlo y que nos dure mucho tiempo más tenemos también otros temas que es el tema de salud tenemos en nuestro municipio hay varias clínicas rurales del IMSS y algunas del sector salud pero no tenemos atención médica en las noches estamos trabajando fuertemente para poder hacer acuerdos con ambas instituciones para poder lograr que se tenga la atención médica en la noche eso a grandes rasgos es de lo prioritario todo lo que mencionas estoy seguro que lo vas a cumplir segurito porque aquí te manda un mensaje la familia priista familia Hernández Hernández saludos al licenciado Marcelo Crino de parte de toda la militancia priista y esperamos que cumpla todo lo prometido y no me cabe la menor duda que lo vas a cumplir que le puede decir a la gente que estamos trabajando fuertemente para ello y que como dije hace un momento queremos ser muy congruentes en el hacer en el decir en nuestro discurso de toma de protesta también lo comentamos que no íbamos a decir algo que no pudiéramos cumplir el tema de la pavimentación de San Juan de Villanueva yo quiero decirles que es un tema que nos puede ilustrar la forma en la que estamos trabajando en campaña fue el único compromiso que firmé el notariado el único compromiso notariado lo hice ante notario público públicamente ante los habitantes de San Juan de Villanueva ante los habitantes de la comunidad de Nuevo Margaritas firmado con sus comisariados como testigos de honor así es gracias a nuestro gobernador a toda la gente que mira este programa y que le está mandando mensajes a nuestro presidente Marcelo Quirino López un agradecimiento muy especial quiere decir que ustedes tienen puesto ya sus ojos en Viesca y la gente que está viendo este programa vamos a estar fomentando las visitas precisamente a tu municipio Marcelo para mí es un privilegio que el día de hoy haya estado con nosotros presente que hayas manifestado lo que tú tenías que decirle a la gente y que la gente se dé cuenta que Viesca siempre lo recibirá con los brazos abiertos y que ahora que vayan van a encontrar un Viesca diferente y que a mí hay un tema que yo quisiera a veces le preguntaba y se lo platicaba al compañero Pámanes ¿tienes fechas importantes tú ahí que hacen el paisano la Santiago Apóstol? No sé a manera de propuesta que hicieras un mariscal en cada una fecha esas fechas un mariscal de personas importantes y mencioné dentro del periodismo y lo vuelvo a ratificar tenemos por ejemplo un mariscal que pudiera ser Fernando Díaz de León licenciado que es una persona que tiene una gran capacidad dentro del periodismo y tenemos en los deportes muchas personas que han estado presentes aquí en este lugar que a manera de sugerencia que para que tenga un cambio se hiciera un desfile con un mariscal cada año para que esa persona recibiera las llaves de la ciudad como lo hacen porque Viesca yo ya lo quiero comparar con Parras así Parras ya tiene muchos años de pueblo mágico por lo tanto va muy avanzado pero Viesca en poco tiempo que tiene como un año año y medio que se nombró ha tenido un gran cambio licenciado y yo sé que vienen cosas ¿qué nos puedes platicar para terminar? Bueno yo quisiera comentarles que dentro de los de los compromisos que asumimos son varias cosas entre los compromisos que asumimos también tenemos una demanda muy recurrente de alumbrado público nuevo comunidad nuevo barrio nuevo colonia que nos pidieron alumbrado público y ahorita precisamente ya se está trabajando en eso vamos a poner alumbrado con lámparas LED en el bolivar de acceso a Viesca y ahorita ya nada más estamos trabajando en el tema de poder con las refacciones ensamblar algunas luminarias porque es difícil en campo me decía la gente de alumbrado público es difícil en campo estar reparando alguna luminaria que le falte alguna parte pues lo hacen en el taller se está ahorita ensamblando una buena parte de luminarias para poder ir a campo a instalarlas la mecánica es luminaria que está apagada la bajan y la luminaria que ya está para jalar la suben así es y la que y la que está descompuesta que están bajando se la traen al taller para repararla de tal forma de que nada más llegan a cada comunidad la idea es esa la comunidad no vamos a llegar a arreglarlos es a instalar y a desinstalar y la reparación de la luminaria sería en el taller eso es lo que se está haciendo ahorita están reparando una buena serie de luminarias más unas luminarias más que vamos a adquirir para hacer el programa intensivo para poderlos dotar del hombre al público hicimos otro compromiso que fue hacer audiencias públicas y aparte de ese compromiso fue iniciar en la región más alejada de nuestro municipio que es en San José del Aguaje el día primero de febrero vamos a arrancar nuestras audiencias públicas en San José del Aguaje acompañado por varias dependencias estatales y federales vamos a estar el día de allá ayer estuvo por ejemplo con el delegado de oportunidades el licenciado Samir Fernández ayer ya amarramos para que vaya a oportunidades acompañarnos el primero de febrero va a ir oportunidades va a ir Liconza va a ir Liconza con su tienda móvil va a ir el DIF regional etcétera etcétera entonces eso que la gente escuchó en un periodo electoral ahora estamos en la fase de cumplir obviamente va a haber cosas que las podemos cumplir de inmediato como va a haber cosas que son de un mediano plazo o de un largo plazo dependiendo del tamaño de la petición y del problema pero nosotros estamos demostrando ya con hechos que estamos cumpliendo la gente de la región del Aguaje ya se les fue a avisar para que estén preparados para que en conjunto con la ciudadanía perdón decidamos el lugar en el que vamos a estar atendiendo a la gente de tal forma de que tanto en el tema de la alumbría público como en el tema de esas audiencias públicas que vamos a iniciar también vamos a iniciar el programa de valores cívicos el próximo lunes vamos a estar a las 9 de la mañana en la escuela primaria Enrique Marea Ruiz desde ahí vamos a tener los primeros honores a la bandera de la administración y cada lunes vamos a estar haciendo honores a la bandera en diferentes instituciones educativas de diferentes niveles educativos y en todo el municipio el lunes arrancamos en Viesca por el otro lado si quisiera también comentar que dentro de la estrategia que traemos de turismo este haremos eco del del comentario que nos hacen ustedes por el tema de de lo que es el mariscal vamos ya platicaremos más en corto para darle forma para ver cómo lo vamos a acomodar pero también aprovecho la ocasión para decirle a la ciudadanía que nos escucha y que nos ve que también ya traemos tema muy avanzado para el hermanamiento de Viesca con San Antonio Texas para la gente que no está entrada a San Antonio Texas lo fundaron Viesquenses que ya en su momento don Manolito Lastra le voy a pedir que les comente el por qué y el cómo se dio que Viesquenses fundaran lo que hoy es San Antonio Texas y nosotros estamos buscando el hermanamiento de Viesca con San Antonio Texas pues qué te puedo decir licenciado es maravilloso todo lo que tú estás comentando y platicando no me cabe decir que se va a llevar a cabo ahorita nada más estamos ya en periodo se lo comenté a nuestro gobernador lo veo encantado incluso todavía hace dos días estuvimos allá en Saltillo con él y mi amigo David Florio Labenal le comentó que iba a Mission Texas porque hoy ya traen más avanzados hermanamiento y van a hacer el desfile y ya invitaron al alcalde para que para que vaya forme parte del desfile por por con Mission y y ella me comentó que cómo andamos nosotros porque obviamente él está enterado de lo que estamos intentando hacer y le dijimos que nada más estamos esperando la cita con el mayor el mayor viene siendo el alcalde entonces estamos esperando la cita tengo entendido que el mayor es de raíces mexicanas entonces estamos esperando que nos dé cita para poder ir y para poder aterrizar ahorita ya se está organizando un comité este de hermanamiento en San Antonio de viesquenses que viven en San Antonio se está ya en plática se están organizando para poder hacer ese comité allá en San Antonio de Texas de viesquenses o de raíces viesquenses pues ahí están las palabras de nuestro licenciado Marcelo Quirino López presidente de Viesco Coahuila que hace una atenta invitación a toda la gente de que nos ve por reconocable y a toda la gente de la comarca lagunera en especial al país México para que visite esa comunidad del pueblo México que no me cabe la más duda que está precioso yo en personal los invito a que vayan y este medio de comunicación siempre estará presente cada vez que tú nos invites estaremos presentes con cámaras y con reporteros para estar ahí contigo para transmitir lo que a ti te gustaría y nos gustaría que siempre estuviera dentro en las casas para que se enteren de eso que mencionaste de Bilbao de Juan Guerra de la Hacienda de Hornos hay mucho pero mucho y no el mercado estamos estamos también trabajando en un área de camping de turismo de aventura en el cañón de Aguchila junto con la licenciada Claudio Morales ahí tenemos hay un cerro en el cañón de Aguchila que es este que ahí es donde divide Durango Coahuila y Zacatecas ahí está la línea divisoria de los tres estados pero es una sierra propicia para practicar varios deportes extremos como el rapel el campismo escalamiento etcétera etcétera entonces también lo estamos vinculando dentro del correo turístico que estamos haciendo yo hago eco de lo que dicen tus palabras las hago propias yo quiero invitar a la gente de la comarca lagunera sobre todo que yo le decía a mi equipo de trabajo y en alguna ocasión se los comenté a ustedes nosotros al primer turista que debemos de invitar es al más cercano al de la comarca lagunera al de la región lagunera de nada sirve que queramos invitar a gente de afuera cuando no empezamos con lo nuestro y por este medio invito precisamente a toda la gente que nos está viendo en este medio de la comarca lagunera para que visiten Viesca para que visiten Viesca Pueblo Mágico para que visiten la exascienda Santana en los Hornos para que visiten el Juan Guerra para que visiten las dunas de Bilbao no se van a repetir pues yo le agradezco al licenciado Marcelo que el día de hoy ha estado presente aquí con nosotros en este programa de contacto ciudadano una vez más muchas gracias por enriquecer a este programa y aparte con locales y en especial por ser así como eres una persona honesta una persona que tiene disposición de servir yo te saludo te veo y siempre nos atiendes de maravilla eres una persona así que merece mi respeto yo quisiera te agradezco tus comentarios nosotros vamos a trabajar el día a día para seguir conservando ese concepto que tienes hacia mi persona para tanto como tú como el resto de la gente que nosotros atendemos que sepan que en el alcalde de Viesca van a encontrar alguien que los escuche porque ese es el primer compromiso que como servidor público debemos de tener todos escuchar a la gente y atenderla nos damos cuenta hemos ido al municipio y estás ahí estás en la presidencia porque íbamos antes y no hay nadie y en este momento vamos y siempre estás entonces ahí estás presente estás presente recibiendo a las personas lo que necesites y quisiera también comprometerte adelante porque así me interesa mucho el tema de del cumplimiento de compromisos gracias el tema de compromisos porque aquí mi amigo mi amigo el licenciado Javier Valdés que nos manda a saludar muchas gracias por el saludo y nos desea éxito muchas gracias muchas gracias a mi amigo el licenciado Javier Valdés de aquí de Matamoros yo quisiera aprovechar comprometerte para a través de de ustedes y de la gerencia del medio si nos se nos invitara periódicamente para ir viendo qué avances tenemos qué avances tenemos en los compromisos que hemos hecho qué cumplimiento hemos hecho y sobre todo también porque seguramente va a ser así va a haber obras programas o acciones que a lo mejor no los comprometimos o no los ofertamos pero que también seguramente si por ahí brinca la ley pues el alcalde va a estar siempre atento a cualquier obra o programa o acción que beneficie a la gente entonces sí me gustaría que periódicamente continuáramos con este tipo de entrevistas para que la gente sepa qué se está haciendo en Viesca también para que la gente sepa si su alcalde está cumpliendo en Viesca adelante este programa de Conocable Contacto Ciudadanos siempre tener las puertas abiertas de igual manera las cámaras de aquí se van a trasladar hasta donde tú quieras que vayamos para tomarte las imágenes con el licenciado Fernando desde León para transmitirlas en este programa aquí siempre estaramos dispuestos a estar contigo apoyando en tu proyecto la próxima semana quiero mencionar que tendremos invitado al presidente precisamente tu vecino nuestro vecino de Madero el licenciado David Gustavo Flores Lavinar él estará presente aquí precisamente en este programa Contacto Ciudadano también por proteger nuestro proyecto de él y las puertas de aquí licenciado un agradecimiento muy especial pero muy especial muy fuerte un fuerte abrazo a ti y tu familia saludo especial para tu mami y tu papá personas que siempre que fuimos nos recibían de maravilla la señora Mari tu papá no, no, no unas personas muy finas las cuales mis respetos diles que un abrazo a ti y tu señora la señora Patricia tus hijos a cada uno de ellos y que si está alguno delicadito que Dios me lo bendiga y que me lo cuide igual a ti tu proyecto siempre va a tener una respuesta buena y le voy a decir lo que le digo a todos cuando las cosas hacen bien salen bien cuando se hacen mal salen mal ¿algo quieres agregar al público de Conocable? no, pues nada más agradecer de entrada agradecerles a ustedes la oportunidad que nos brinden para nosotros como municipio siempre es importante que se sepan las acciones que se están desarrollando en el municipio de Viesca que se difundan y que la gente las conozca pero también es importante sobre todo cobra mayor relevancia con el tema que estamos buscando por el impulso que le queremos dar al turismo y precisamente derivado de eso pues yo nada más les quiero reiterar la invitación de que visiten todo el municipio de Viesca y que visiten Viesca por lo mal gracias pues a diario vamos a estar aquí transmitiendo el mensaje tuyo y vamos a estar pasando las imágenes y todo para que vamos a estar fomentando el turismo para nuestro municipio de Viesca ya saben próxima semana licenciado Gustavo Flores Labinan presidente de Madero presente y un agradecimiento muy especial a nuestro gerente licenciado Geraldo Gallardo Bernal por permitirnos este espacio publicitario y felicidad a todos y una vez más que Dios me los guarde y me los bendiga y este programa se hace precisamente gracias a ustedes los televidentes que están en su casa que semana a semana nos hace el favor de abrir las ventanas de su hogar un agradecimiento muy especial a todas las personas que den sus llamadas a todas las personas que están con nosotros semana a semana hasta la próxima nos vemos Marcelo una vez más muchas pero muchas gracias Gracias por ver el video.